Eso grande para las dos y acá estamos en una fresca noche en Florencio Varela, pero con un partido que tuvo de todo. Pero como dato más importante, lo que me parece para destacar, al margen obviamente de que Defensa y Justicia volvió a la victoria en este campeonato, tenía cinco empates y cinco derrotas, es que Defensa vuelve a estar en la lucha por clasificar a un campeonato internacional. Queda a cinco puntos de la Sudamericana y eso me parece que en este lunes por la noche es lo más destacable. Banfield, luego de perder contratalleres de remedio de escalada, vuelve a tener una noche complicada el equipo de Munúa. ¿Cómo andamos?